¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo soy Nick y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Gianlucas. ¡Ey! ¡A Gianlu! Estamos acá con el más chiquito. Estamos con el Yanni. No, el más chiquito es Teo. El más chiquito es Teo, bueno, está bien, pero ¿no? Mediano. ¿Cuándo no está el Teo? Yo y yo. Sí, es él, es él. Bueno gente, nada. Hoy vamos a hacer un vlogcito. Les quería mostrar un poco. Con el Yanni nos vamos a ir de shopping. Sí, vos, gordo. Yo estoy seco. Juntos vos vas a estar seco. Es verdad, ¿no? Tienes la rúcula nomás. Tienes la rúcula nomás. Nada gente, bueno, nada. Quería, vamos a ir a Distrito Arcos. Si conocen, quedan Palermo. Yo hace mucho no voy, así que vamos a ver qué hay. Bien, yo el otro día fui. Una pasadita nada más, estaba lleno de gente. Fin de semana, fin de semana. Así que hoy es día de semana. Vamos a estar chill, tranqui. Porque quiero ver ropa. Vi un Nike con muchas zapas, tipo Owlette o en Miami. ¿Te gustó eso? ¿Viste cuando te fuiste a Miami? No conozco. Yo dejo de ir acá. Este es un descancero. Quiero unas zapatillitas ahí, tranqui. Y quiero ver algo más. A ver si me compro algo más. Bueno, vamos a ayudarte a elegir. ¿Me vas a ayudar a elegir? Dale. Ok, bueno gente, vamos para allá. Bueno gente, antes de seguir con el video, voy a mandar saludos a la gente que se suscribió al canal, comentó, likeó y me siguió en Instagram. El primer saludo de hoy es para Mayra Müller. El segundo saludo es para Mauro Juárez. Y el último saludo de hoy es para Luciana Sotelo. Así que no se olviden de los pasos que les dije. Ahora sí, vamos con el video. Bueno gente, antes de arrancar con este video, les quiero recomendar una app de trading que se llama Binomo. Para poder operar en esta plataforma tenés que ser mayor de 18 años. Igualmente por acá les voy a estar dejando la red social de Binomo, donde tiene toda la información para que ustedes se puedan orientar a la hora de operar en la plataforma. Ahora les voy a pasar a mostrar un poco. Acá tenemos el gráfico de los activos que lo podemos personalizar a gusto. En este caso yo voy a estar utilizando dinero real, pero ustedes pueden usar dinero ficticio en el demo. Mirando el gráfico vemos que los activos tienen tendencia a bajar, así que vamos a apostar 50 dólares. Y ahora solamente tenemos que esperar que pase el tiempo que tenemos ahí al lado de la meta. Pero bueno, una vez que finalice vamos a ver si baja o no el activo. Ahí vemos que el activo bajó, así que bueno, ganamos 90 dólares. Lo bueno también de la aplicación es que tiene torneos muy importantes y soporte técnico para que se queden tranquilos las 24 horas. Y no se olviden que anteriormente tienen que estudiar en la plataforma para que su capital no corra riesgo. Los invito a todos a que se bajen la aplicación. Les voy a estar dejando un código en la descripción, donde van a tener mil dólares ficticios para poder operar en el demo. Así están un poco más tranquilos y pueden practicar un poco para después poder operar con plata real. Ahora sí, vamos con el video. Bueno gente, acabamos de llevar a distintos barcos. ¿Qué pasó, Vianney? Esta mierda, no me para de llover, boludo. ¿No era que estábamos en Miami? No, que Miami, boludo. Gente. Ahora, primero ahí está el Nike. El Nike. Ahí es donde querés vos, ¿no? Claro, ahí querés yo. Pero gente, miren como llueve. Se me está mojando todo el celular. El mejor video de mi vida. No, boludo. Pero bueno, no pasa nada. Me mojé todas las amatillas ya, boludo. ¿En serio, gordo? Gracias, amigo. Yo voy a probar las zapatillas con todas las media mojadas. Pero bueno, ya fue gente. Yo quería grabar igual. Bueno, ahora les voy a mostrar un poco las zapatillas que me voy a probar. Bueno gente, nada. Estoy tratando de encontrar las zapatillas que a mí me gustan. Pero hay solamente con plataformas. Igual las plataformas van. Que van estas. Siempre bancando las plataformas. ¿Puedo decir? Obvio, siempre. Ganamos un poquito de altura con estas, ¿eh? Siempre hay que ganar de altura. Me gusta. Bueno, vamos a ver si entran porque son talle de mujer, ¿no? Hasta ocho y medio es. No, no hay mujer y hombre. Es unisex. Es la que va. Unisex. Bueno, gente, me voy a probar. Miren, están estalladas. A mí me re gustan. A Yani también le re gustaron. Pero no me entran. Tipo... No sé, me aprieto una banda. Literal. Tipo, yo soy nueve, nueve y medio. Y estos ocho y medio. ¿Puedo decirán, Iván? ¿No? Te quedan muy chicas, amigo. Sí, malo. Te quedan muy chicas. Me re gustaron. No sé qué hacer ahora. Bueno, no sé. Bueno, gente. Nos vinimos a otro shopping. No me la quieras, gracias. Sí, un poquito. Nos vinimos a otro shopping porque en el shopping anterior no encontré las zapatillas. Va, el talle no me iba. Y hay otro color que me gusta que sé que en este shopping está. Nos vinimos acá con este día hermoso. Dando vueltas. Yo no por qué. Estamos con el huracán. Parece que no sé. Parece joda. El huracán. Que se va a comprar ropa. Y no olviden de dejar su like y su... Ah, tirá. Ah, tirá. Pero voy a ir y voy a buscar estas. No las va a encontrar. En mi talle. Y me la voy a comprar. Pará, encima preguntamos. Estas las vimos. Son las únicas que me gustaron. Miren, miren todas las zapatillas que hay. Y son las únicas que me gustaron. Y me pregunté en qué talle hay. ¿Talle 43? Sí, talle 43. Así que, gordo. Ojalá que le vayan mal. Te tocó perder, amigo. Me la voy a probar y me la llevo esta. Gente, acabamos de llegar a casa. Pudimos comprar. Pero hubo un problemita. Para vos fue problema. Para mí fue problema. Y Liani zafó. Liani, ¿qué pasó? Y cuando vos sos buena persona, te pasan eso. ¿Te puedo comprar? Sí, a ver. ¿Se acuerda de las que quería Nico? Pará, pará. Quiero explicar la situación. La situación. Bueno, gente. Les voy a contar lo que hicimos. Fuimos a tres. A tres shopping. Estuve yendo de acá para allá. Me cae de calor. Con el marrijo para todos lados. Llamo por teléfono al último shopping. Y le digo, che, ¿tienen estas zapatillas en tal talle? Sí, te las separo. Digo, Liani, es mi día. Yo en todo esto no iba a comprar nada. Solo lo estaba acompañando a Nico. Claro, él solamente me estaba acompañando para grabar, para elegir y demás. Y llegamos. Bueno, me voy a probar. Digo, ¿me dejas ver un par de zapas más? Tranqui, me dice el chabón. Cuando voy a ver un par de zapas, miro, veo una y digo, pa, voy. No, veo dos. Pero una me voló la cabeza. No tenían mi talle. Y Liani le pregunta, ¿qué talle tenés? Once. ¿Qué talles son? No, la única que le quedaba. La única es. ¿Y qué talle es? 43. ¿Qué talle soy yo? 43. No sé si te suena la Jorda. No sé si te suena. Yo me quiero matar. Miren lo que es esto. Esta, mirá, ahí. Suelita, Jorda. No, están hermosas. Gracias, amigo. Gente, que no las consiga en talle 9. Sos un copión. Las yo conseguí en talle 9. Ya estoy avisando en el video, me las compro. Ya todos van a saber que sos el copión. No, porque a mí me gustaron primero. ¿Y las de Principe, Inc.? ¿La de Principe, me grabás y las muestro? Obvio. ¿Ah, las de Principe, Inc.? Tengo que contarles una historia, porque yo siempre tengo una historia para todos. ¿Qué son las que quería él, en realidad? Bueno, estas sí las quería. Yo quería comprarme dos o tres. No, la verdad. Quería comprarme unas que son colores... No, al presupuesto. Clarito. Sí, porque me hacían cuotas. ¿Viste? Después me tomás seis cuotas, me decían. Entonces, sí. Estas tienen una historia para mí. Me las compré tres veces en mi vida. Esta es la tercera vez que me las compro. ¿Esta es la tercera vez? ¿Te compré las mismas? La tercera vez que me las compro. Está muy loco. Una vez en Estados Unidos. La segunda vez en este local donde fuimos. Y esta es la tercera vez. A ver. Igual yo las banco mucho estas, ¿eh? Estas son las que van con todo. Todo. Sí, sí, sí. Las van. Las quitas y van con todo. Me encantan igual. Quieto, facha. No, las huele. Igual es lindo la zapatilla nueva, ¿eh? La amo, amo. ¿La vas a cuidar esa? La voy a cuidar mucho. Bueno, gente. Como ustedes ya saben, las de Iani me encantaron. Así que si las consigo, me las voy a comprar. Se llevan en el podio. Se llevan en el podio. A ver, me encantaron. Las blancas las amo. Porque literalmente las tengo que tener. Porque yo las mías estaban matadas. Sí, pero cuando yo tuite tres veces la misma es como... Sí, pero este finde por ahí en Pilar las consigo, ¿eh? Yo no quiero decir nada, gente. Por ahí las muestro. Bueno, gente, nada. Espero que les haya gustado este video. A mí me encantó. A mí me encantó. Sí, obvio que te encantó vos. Encima, estaban las puteadas cuando estábamos yendo al tercer shopping. Sí, yo no. Hasta que las consiguió. No, vos me das un asco. Hoy tenés que jugar a la lotería o algo. Bueno, gente, hasta acá llegamos con este video. Espero que les haya gustado. Los quiero leer en los comentarios porque yo quiero seguir de compras. No, a ver, pará. Quiero seguir de compras. Si, ¿me querés hundir? Hago un segundo vlog. Vos me querés venir a mí. Bueno, gente, los amamos mucho y nos vemos en la próxima. Chau. No puedo más. Qué difícil de olvidar. Te quiero ver. Dime si vas a volver. No hay otra igual. Ninguna te pudo superar. Y por más que esté con miles.